Para los que no se han enterado, ya la sentencia de Pablo Lyle se dio hace unos minutos. Le pusieron cinco años en prisión estatal y ocho años de probación de libertad. Es una falta de respeto lo que ha hecho esta jueza, que lo único que ha, con su sentencia, lo que ha hecho es aprobar que con un golpe, si tú matas a una persona, no pasa nada. Lo que tú vas a cumplir son cinco años de prisión. Y los demás ocho añitos, si te portas bien, tú sabes que no van a ser cinco años, van a ser como dos años. Gracias a juezas como estas, o juezas como este, en los últimos siete, ocho años, seis años, ha habido la violencia que hay en este país, porque este país no era así. Entonces, una jueza tan floja como esta, ha obviado que el genio de ese muchacho, que en vez de ir a salvar a su familia en un carro que estaba en movimiento, pues no. Era mejor ir a golpear a otra persona, persona que cuando a él le hicieron la autopsia, él murió por el golpe de Pablo Lyle. Cuando aquí a todo el mundo se le olvida que Pablo Lyle dio artes marciales, sabe artes marciales. Entonces, las personas que saben artes marciales, están claras cuál es el peso de su puño. Así que ese golpe fue certero. Aparte que era una persona mayor. Y nadie está justificando lo que hizo el señor de ir a tocarle la ventanilla al otro. No es la justificación. Pero tampoco la persona merecía morir. Y si murió, como en este caso, Pablo Lyle tenía que cumplir. No cinco años. Yo no estaba pidiendo la pena máxima. Pero al menos, mínimo, diez, doce años. Porque él se ha pasado los últimos tres, cuatro años en un garage donde está siendo mantenido por su familia jugando Nintendo. Comiendo y montándose en carritos de lujo. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de todo. Esta jueza no sirve para nada. Y esto no tiene nada que ver. No lo pongan porque él es mexicano. Y que el señor que murió es cubano. No tiene nada que ver con los países. Si hubiera sido al revés, hubiera sido exactamente lo mismo. Murió alguien. Y él tenía que pagar por esto. Que no lo ha hecho en todo este tiempo. Porque le han dado marcha atrás y marcha atrás al juicio de él. Es una falta de respeto lo que ha hecho esta jueza. Y gracias a ella estamos viviendo las violencias que se están viviendo en los últimos años. Porque este país no era así. Los que llevamos muchos años en este país sabemos que este país no era así. Por huesas como esa es que estamos como estamos. La mano floja para los delincuentes.